Cordial saludo amigos de Rango Gómez Un abrazo cálido Desde nuestro perfil Este es el puente de amor entre los hijos de Barranca Bermeja Dispersos por Colombia y su tierra natal Barranca Bermeja Hoy nos hemos venido a visitar la ciudad de Bucaramanga A saludar a los amigos y paisanos residentes en esta tierra A los hijos de Barranca Bermeja, a los amigos, a los antiguos vecinos Que por múltiples circunstancias se han venido a la ciudad de Bucaramanga Y Rango Gómez los quiere saludar Los queremos abrazar, los queremos tener con nosotros Que sientan el calor de Barranca Bermeja Que no se olviden de su tierra natal La tierra que los vio nacer, la tierra que los sostuvo La tierra donde caminaron, donde dejaron sus mejores años de vida Cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa Nuestro perfil es simplemente sentimientos La persona en sí, la luz de los ojos, el reflejo del corazón Lo que lleva en su sangre, todo lo bueno positivo que lo ha ayudado a formar como ser humano Libérate de lo que tienes Deja tu plata, deja tu posición en donde ocupas, en tu empresa Deja el orgullo Únete de sentimiento, de corazón, de amor a la tierra bendita que pisas Es la invitación de la página de Rango Gómez Si tú estás esperando todos los días que el mundo cambie Las cosas no se van a hacer realidad Debemos empezar por cambiar nosotros Nuestra manera de pensar y de ver el mundo De ver la naturaleza, de ver el medio ambiente No seamos mugres con el sector donde vivimos Démosles un abrazo fuerte a nuestros vecinos Con cariño saludémoslos No dejemos las basuras en los separadores No dejemos nuestras basuras en las esquinas Seamos atentos con el turista, con el visitante Una invitación de Rango Gómez Saludos Julio César Galvis Y Ricardo Tello, Estelita Durán Y todos los amigos acá de Bucaramanga Cordial saludo de Rango Gómez